Es un programa fuerte también. Vamos a hablar de lo que está pasando obviamente en Bolivia, en Chile, pero vamos a hablar desde la mirada argentina. Siento que tanto la política argentina como el periodismo argentino se tomó demasiado tiempo y está bien, y es lógico, porque es muy grave lo que está pasando, en analizar estrictamente lo de Bolivia, estrictamente lo de Chile. Acá vamos a tratar de traerlo a la Argentina con esta pregunta. ¿Y acá qué pasa mientras tanto? ¿Qué está pasando con la transición? ¿Cómo afectó esto al futuro gobierno de Alberto Fernández? ¿Cómo afectó al gobierno de Mauricio Macri y a la nueva oposición que se está conformando en la Argentina? Va a estar Alfredo Cornejo, que es uno de los líderes indiscutidos de lo que será a partir del 10 de diciembre, exactamente, la oposición en la Argentina, habiendo hecho una elección impresionante en Mendoza también. ¿Es uno de los que le disputa el poder a Mauricio Macri? Es una de las preguntas que le vamos a hacer en un rato. Y Mario Pergolini, sé que con él tenés también ahí una relación que se conocen con Nico, y va a estar aquí con nosotros para hablar de todo, de política, de televisión, de fútbol. No, 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 esta vez no, esta vez no, se ríe, se ríe Pergolini. A ver, por sí o por no, Mario, ¿enojado con Winiaski? No. No, para nada, listo, perfecto, saldado. Con nadie. Sin enojos, con nadie. Yo soy muy sincero con nadie, pero... Ya me armalío Winiaski, ni siquiera viene al estudio y ya me armalío. No, no, sin un gran abrazo, le voy a agradecer siempre esa entrevista. Sí, qué semana que tuve después, ¿eh? Vos me... perdón, que me metas. Sí, sí. Metete tranquilo. Vos me preguntaste, ¿cierto? Yo te dije, no hay problema. No, 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 pero me dijiste que lo que importaba más que el red tenía la repercusión. Lo lograste, lo lograste. No, pero eso es a vos. Bueno, no, a vos, a vos, Nico. Bueno, cortá vos, cortá vos. Ahora lo tenemos acá. ¿Quiere terminar con esto? Dale. ¿Todo esto es simple? ¿A vos te pedís? Muy bien, me encanta. Me encanta terminar así, Nico. Te mando un abrazo enorme a vos, a Santi, que está allí, a Caro, por supuesto, y a Fede, y a Martín, a todo el equipo de TN de Telenote, que está haciendo un laburo increíble, que corrieron en la altura, que se bancaron los tiros, las piedras, todo, y ahora están volviendo a la Argentina, ojalá que sea de la mejor manera. Beso para todos y un fuerte abrazo para los tres, los estamos esperando mañana. Nosotros arrancamos ahora, señores, este programa, que llama Ya Somos Grandes. ¿Y en Argentina qué pasa? Esa es la pregunta que se hace un montón de gente, no sé si les pasó a ustedes también, pero íbamos por la calle y nos decíamos, está bien lo de Bolivia, hay que hablar de Bolivia, hay que hablar de Chile, pero hablemoslo pensando desde nuestra óptica, de cómo nos afecta en la Argentina. Estamos en medio de una transición, el 10 de diciembre va a haber un cambio de gobierno, cambia la lógica política de la Argentina. Argentina, el que ahora es gobierno pasa a ser oposición, el que ahora es oposición pasa a ser gobierno, eso está ocurriendo en la República Argentina, por eso nuestros dos invitados. Por un lado, Alfredo Cornejo, por ahora, todavía tiene mandato, gobernador de la provincia de Mendoza, electo con muy buena elección también, hace muy poquito en Mendoza, le disputa el poder a Mauricio Macri, es uno de los referentes de la nueva oposición, hay una oposición sin Macri, cómo juega el radicalismo en el nuevo mapa electoral, o en el nuevo mapa político de la Argentina, qué piensan de Bolivia, pero qué piensan de Bolivia con respecto a nosotros, cómo nos afecta todo lo que está pasando en la región y Mario Pergolini, conductor, empresario, vamos a hablar de medios, vamos a hablar de política, vamos a hablar de fútbol también, porque está el tema de Boca Juniors en el medio de todo esto, así que muchísima información para contarles, y además, Santi, ¿qué pasa con Macri? ¿Cuál es la nueva mesa política, la nueva oposición? Nueva mesa política, se inauguró ayer el presidente de la Nación y sus principales aliados, te vamos a contar quién es quién en esa mesa y quién se quedó afuera, atención, porque hay gente que se quedó afuera de esa mesa. Muy bien, y también los arrepentidos, que tienen miedo y hay pánico en Comodoro Pi, Lucía. Diego, buenas noches, te vamos a contar la interna, la pelea entre el gobierno y los tribunales federales de Comodoro Pi sobre los testigos protegidos, quedan a la deriva, quiénes tienen miedo del nuevo gobierno que está próximo a asumir y qué va a pasar con ese programa, hermanos, ¿de quién va a quedar? Y la palabra que va a traer Marcela Parano son dos de las palabras que nadie quiere escuchar, inflación y déficit. Claro, porque hoy conociste una cifra de inflación del mes pasado, pero te vamos a contar qué es lo que aspira a dejar el ministro Lacunza de herencia, qué déficit fiscal y qué inflación. Así comienza, así comienza el programa, así comienza, somos grandes todos. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo, despegar, vivir viajando. Un programa importante y con invitados importantes además, por eso no me quiero tomar demasiado tiempo para este espacio editorial del comienzo, del arranque. Quiero escuchar a Alfredo Cornejo, quiero escuchar a Mario Pergolini, quiero escuchar toda la información que tienen también aquí los chicos en esta noche tan importante. Simplemente plantear algunas cuestiones de contexto y de lo que está pasando en la región y de cómo esto puede terminar afectando a la República Argentina. Acá hay muchas opiniones, lo debatíamos también al comienzo del programa o antes de comenzar el programa y tenemos algunas posiciones diferentes, pero está bueno marcarlas y que cada uno diga la suya si también vale la pena. Primero, lo que surgió ayer a muchísima gente, y yo comparto este pensamiento cuando vi a los legisladores argentinos tan ocupados y preocupados por emitir una declaración sobre la discusión semántica de si era o no era un golpe lo que estaba ocurriendo, lo que había ocurrido en Bolivia. Me surgió esa frase de Ortega y Gasset de argentinos a las cosas. Bastantes problemas tenemos nosotros en Argentina. El Congreso durante todo este año electoral prácticamente no trabajó nunca, nunca. Hay un chiste de Rolo Villar, compañero en Radio Mitre, que dice disculpe, ¿los diputados no trabajan por la tarde? Dice no, por la tarde no vienen, donde no trabajan es por la mañana. Dice Rolo Villar, justamente haciendo referencia a esto. Lo digo con respeto, por supuesto, hay muchos diputados y senadores muy valiosos, pero la sensación que daba es que había una necesidad de sobreactuar una discusión política como una especie de regodeo ideológico donde cada uno quería dejar clara su posición ante lo que estaba pasando en Bolivia y hasta se intentó hacer un documento conjunto que por supuesto era valioso como gesto político, pero que llegó un montón de tiempo que tal vez sería interesante que también se utilice para resolver los problemas que hay en Argentina, que están pasando en la Argentina, porque además es un país que tiene por adelante una transición muy complicada, muy delicada, y el 10 de diciembre, en menos de un mes, vamos a estar con un cambio de gobierno que es muy importante. Con respecto a la de Bolivia, y aquí sí, por supuesto, es una posición personal que algunos aquí en el equipo compartirán y otros no, yo considero que cualquier interrupción del normal desarrollo democrático y cualquier violación de la Constitución es gravísimo y aberrante. De un lado se llama golpe, cuando un gobierno toma el poder de manera ilegítima, sin las condiciones necesarias de constitucionalidad, que es lo que pasó en Bolivia. Y del otro lado se llama fraude electoral, y también es gravísimo, también es repudiable, y también es una manera de torcer el normal desarrollo de la democracia, también es una manera de hacer un golpe, porque ¿qué significa? significa que un individuo decide por sobre la sociedad, ya sea con un uniforme militar, o sea con un traje, generando un fraude electoral, o violando la Constitución, o desconociendo la Constitución, o llamando a elecciones y no aceptando el resultado, ambos caminos son aberrantes, ambos caminos destruyen la Constitución, y ambos caminos deben ser, por supuesto, juzgados con la total y absoluta severidad de todas las sociedades. Pero además, en lo que me parece que estamos todos de acuerdo, y hay que repetirlo hasta el cansancio, más allá de discutir qué es lo que piensa cada uno, es que la salida es una sola. La salida es con elecciones transparentes, libres y sin proscripciones, y urgentes. Hay ahora en Bolivia un gobierno que carece de una legitimidad de origen por la manera en la que accedió al poder, que se está comportando como si hubiese sido un gobierno electo por la gente. Uno lo veía el día que tomaron el poder, en el balcón del Palacio Quemado, con una Biblia en la mano, festejando como si hubiesen terminado recién una elección, o como si hubiesen acabado de ganar una elección, cosa que evidentemente no había ocurrido, y la cosa ahora se complicó muchísimo, porque la situación para los periodistas argentinos, y de cualquier parte del mundo, se volvió absolutamente tremenda. Además se vio también en este contexto una doble vara, y acá sí ya me empiezo a meter con la política argentina. ¿Qué digo con la doble vara? Es súper válido el debate del golpe o no golpe, en los ámbitos académicos, en los ámbitos periodísticos, en la discusión de política internacional. Lo que no es válido es que hagamos todo, o generemos todos los pensamientos cruzados por una matriz ideológica que no nos impide ver las dos partes del asunto, o que nos cuenta una historia muy cortita y dice, ¿Es golpe y punto? ¿No es golpe y punto? Cuando, por ejemplo, hay cosas que, si fueran de otra manera, no se discutirían de igual forma. Por ejemplo, hay muchos de los que están sosteniendo que lo que ha ocurrido con Evo Morales es un golpe de Estado, que además sostienen que, por ejemplo, Pinera debe renunciar, y no consideran que allí eso pudiera generar un ruido, estamos hablando de un presidente que ganó elecciones legítimamente, o que, por ejemplo, ni siquiera se atreverían a discutir qué fue lo que pasó en la Argentina en el 2001 con el expresidente Fernando de la Rúa, o que hicieron chistes en privado, en público, o que coquetearon durante cuatro años con la idea de que Macri tenía que dejar el poder en helicóptero. A veces son los mismos, obvio. Estos son los más fanatizados. O los que en ningún momento pusieron en discusión la manera en la que Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela y cómo se perpetró durante tanto tiempo, o en la manera en la que Nicolás Maduro sigue ejerciendo el poder en ese país, y ni hablar del 43 aquí en la Argentina, y el golpe del 43 con el go a la cabeza de todo lo que pasaba. Por eso digo que también ha quedado clara esa doble vara discursiva y ese relato simplista en el cual a veces caen algunos sectores de la política, que también es peligroso, porque recortar caprichosamente lo que pasa en la región o recortar caprichosamente lo que pasa en la Argentina también genera violencia, también genera preocupación. Yendo aquí a la República Argentina, me parece, y es lo que quiero conversar con Cornejo y después con Mario Pergolini también, que el principal desafío que hoy tiene Alberto Fernández es responder una sola pregunta. Pero no respondérsela a la gente, sino responderla hacia adentro. Entender la magnitud que tiene esta pregunta. Alberto Fernández obtuvo el 48% de los votos por ser muy parecido a Cristina o por ser muy distinto a Cristina. Los que votaron a Alberto, ¿lo votaron porque quieren a Cristina o porque no quieren a Cristina? Esa pregunta es la que Alberto Fernández debe responderse a sí mismo o deben responder hacia adentro para empezar a terminar con una serie de incertidumbres enormes que hay en la República Argentina, sobre todo a nivel económico. Porque la diferencia entre una respuesta y la otra no es una diferencia de matiz. Es una diferencia absolutamente abismal, sobre todo en economía, sobre todo en las cuatro o cinco variables más importantes como es qué hacer con el déficit fiscal, qué hacer con la deuda, qué hacer con la emisión monetaria. La diferencia entre Cristina y Alberto allí es diametral, es gigantesca y cambiaría rotundamente el futuro de la Argentina. ¿Dónde aparece esta dualidad o esta incertidumbre o esta falta de definición? Cuando uno escucha las últimas definiciones del presidente electo Alberto Fernández ve que le prometió algunas cosas a la CGT, otras cosas a los gobernadores, otras cosas a la cámpora, otras cosas al fondo monetario, otras a los bancos, otras a los empresarios y otras a los intelectuales setentistas que no quieren a Vax Bani. A todos les dijo lo que querían escuchar y está bien, es lógico, en campaña y también en un proceso de formación de un gabinete y formación de poder. El tema es que cuando vos le prometés a todos los que quieren escuchar estás evitando dar definiciones y lo que la Argentina necesita en este momento precisamente y sobre todo en lo económico son cuatro o cinco definiciones contundentes ya sea a través de los nombres del gabinete o sea también a través de cuatro definiciones importantes sobre qué hacer con la deuda, qué hacer con la emisión monetaria, cómo resolver el déficit y demás que sacarían a la Argentina de esta situación de total incertidumbre de aquí al 10 de diciembre. Comenzamos este programa con Alfredo Cornejo. Gracias, gobernador, por venir. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Es importante. ¿Quiere decir algo de lo que está ocurriendo en Bolivia? La UCR tuvo una posición muy importante, muy marcada, en un comienzo distinta a la del propio Mauricio Macri. Sí, sacamos un comunicado inmediatamente ocurrieron los hechos donde básicamente creemos que no es relevante la definición de si fue un golpe o no fue un golpe sino que hay una tremenda normalidad institucional, va en la misma línea de tu columna editorial. Nos parece que la semántica del tema es evidente, que no es un golpe típico de la década del 70, del 80, pero que sí que es una interrupción institucional, un comunicado de las Fuerzas Armadas que han tenido una relación bastante estrecha con Evo Morales durante todo este tiempo. Me parece que son señales categóricas de que no es un golpe tradicional, al menos. Pero sí que es una normalidad institucional y la verdad que nos preocupa que esté instalado desde la semántica cuando en realidad tenemos problemas que son cotidianos, que tienen que ver con esto. Primero, la vida de nuestros hermanos bolivianos. Ahí la anarquía, el caos... Diez muertes. ...antes ya lleva diez muertes. En segundo lugar, la profunda relación que tiene nuestro país con Bolivia. Es decir, muchos bolivianos que viven en Argentina, muchos hijos de bolivianos que viven en Argentina, argentinos que están trabajando en Bolivia, nuestra relación, pero además nuestra relación comercial en temas de infraestructura básica, como es el gas, por ejemplo. Y yo lo veo al presidente electo a punto de asumir muy preocupado en la definición semántica de golpe o no golpe, cuando en realidad debiera estar más enfocado en que haya elecciones, en que haya una sucesión constitucional que reemplace... En una salida verdaderamente democrática. Una verdadera salida democrática y que permita restablecer nuestras relaciones, preservar la vida, los derechos humanos y preservar nuestro comercio y nuestra relación con Bolivia, que es importante para ambos pueblos y, por supuesto, él representa legalmente al pueblo argentino, ¿no? Que necesita de su gas, que necesita de su libertad. Esta idea de que Evo Morales puede venir a la Argentina el 10 de diciembre y ya quedarse como refugio político en la Argentina. Lo que pasa es que yo creo que Alberto Fernández está con estas declaraciones, no es el Alberto Fernández moderado y parece que su política exterior está, más bien la está dictando Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y la política exterior hoy día en la Argentina va a tener mucha influencia sobre la política doméstica argentina. La política exterior de la Argentina, su relación con Estados Unidos tiene mucho que ver con la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, renegociación que todos sabemos, oficialismo actual y oposición actual y oficialismo posterior del 10 de diciembre, sabemos que requiere una renegociación con el Fondo Monetario por los vencimientos de deuda, por demás. Con lo cual, el Fondo Monetario tiene un peso específico y hablemos, ya que el programa se llama Ya Somos Grandes, hablemosle como adultos a los argentinos, no con clichés ideológicos y demás. Estados Unidos tiene un peso concreto sobre el Fondo Monetario y otras potencias europeas, con lo cual es imprescindible tener una política exterior de respeto con esos países y de armonía acerca de toda la situación internacional. De hecho, yo creo que Alberto Fernández debería estar infinitamente más preocupado en dar señales de cordura, de armonía, no solo a los mercados, tampoco hay que estar con la tensión puesta en los mercados y gobernando para los mercados, pero debería tener un ojo puesto allí y un ojo puesto en la política exterior y en estas principales potencias acerca de cómo va a encarar los problemas domésticos que son los que les darán legitimidad a un nuevo gobierno en el próximo trimestre. Si no en la Argentina, vamos a estar hablando en marzo, abril, no vamos a saber ni dónde estamos parados. Yo creo que no se está tomando conciencia de lo delicado de la situación doméstica de la Argentina en materia económica, en materia social. Adhiero. Quiero hablar ahora del rol de ustedes como oposición en la Argentina. Muchos dicen que usted es el nuevo líder de la oposición, que incluso le disputa ese liderazgo con Mauricio Macri. Santi, vos tenés información, vení acercate, así lo charlamos acá, de lo que va a hacer, ¿no? ¿Quién es quién en la nueva mesa de Macri? Así es, Diego. Y usted confirme o desmienta, ¿eh? Así con libertad, no hay ningún problema. Acá Santiago tiene tan buena información que la tira con Cornejo adelante. Los secretos de la nueva mesa opositora. Así es, Diego. Mirá, esta foto tiene algunas horas nomás. Ahí están. Estos son los hombres que van, y mujeres, en el caso de Vidal, la única, que van a conducir la nueva mesa opositora. Es decir... Está Cornejo ahí. Está nuestro invitado ahí. Sí, es el presidente del radicalismo. Un hombre que tiene un peso importante porque detrás de él está todo el partido que apoyó a Mauricio Macri. Pero claro, hasta ahora Macri era el líder indiscutido de ese espacio. Al perder las elecciones, el radicalismo y la coalición cívica, ahí lo vemos a Maxi Ferraro, ahora te voy a contar quién es, le está pidiendo a Macri, bueno, ahora la cosa tiene que ser más colegiada. Ya no podés tomar las decisiones absolutamente todas según lo que te dice, por ejemplo, Marcos Peña. Marcos Peña fue el cerebro de la estrategia electoral. La estrategia fracasó porque Macri perdió las elecciones. Primera consecuencia. ¿Lo ves a Marcos Peña en la foto? No. No está Marcos Peña. Esto marca un antes y un después en el macrismo. Marcos Peña fue y es el hombre más cercano a Mauricio Macri. No tiene buena relación, pero no solo con algunos sectores del radicalismo, tampoco con Vidal y con Larreta. En este programa lo hemos contado. Larreta y Vidal en algún momento le dijeron a Mauricio Macri, tenés que sacar a Peña porque genera mucho rechazo. Y Frigerio también, que es un hombre al cual Lilita Carrió criticó muy duramente en el último tiempo. Le quiero hacer una pregunta. Vamos picándolo también con Alfredo Cornejo. ¿Es Macri el líder de la oposición o hay un liderazgo más colegiado, como dice Santiago? Bueno, en la presentación que hicieron, me mencionan a mí. Yo creo que no hay ninguna chance que haya un único líder de la oposición, pero no hay ninguna chance. Ni siquiera Macri. Vale para Macri y vale para el resto. Esto es muy fuerte lo que está diciendo, porque hasta ahora Macri era el líder de ese espacio. Desde luego, acá hay un punto, ¿no? Nuestro diseño constitucional presidencialista, con todas las facultades que tiene el presidente, hace que tenga una concentración de poder ya por el diseño constitucional. Nuestra cultura cívica argentina requiere... Hay en nuestra cultura cívica un fuerte personalismo en el presidente, con lo cual es relativamente lógico que se concentre el poder en el presidente cuando se está en el oficialismo. Y de la misma forma, muerto Raúl Alfonsín, no ha habido un solo líder de la oposición fuera del gobierno, ¿no? No ha habido objetivamente, no ha ocurrido en la cocina. Entonces, el desafío que tenemos hoy es porque además creo yo que en estos cuatro años han habido errores, ¿no? De conducción y de estrategia política. Se tuvo todo el poder y se cometieron errores. Y además, tuvimos un mal desempeño económico. Producto de los errores políticos más que de los errores económicos. Volver a construir una oposición en un esquema de ese tipo, que está discutido, que estaba discutido en el oficialismo. Algunos lo decían públicamente como yo, pero muchos lo decían en off, como es la jerga periodística. Bueno, como mínimo, en esta nueva etapa, tiene que ser un liderazgo compartido. ¿Es fácil un liderazgo compartido con nuestra cultura cívica? Bueno, no es fácil. Pero hay que hacer un esfuerzo de deliberación, de consenso... ¿Y Macri está de acuerdo con esto? De cada uno de ellos. Yo estoy de acuerdo con lo que le planteé a Macri en esta reunión. ¿Está de acuerdo con esta idea más...? Yo entiendo que sí. Yo lo he hablado en forma personal con él. Tuvimos una conversación en Mendoza el día anterior a la marcha del Si se puede. Tuvimos dos horas y media hasta larga hora de la noche en una conversación muy amable y él me ratificó que entendía este planteo mío. Que lo entendía, que lo comprendía, comprendía que es así. Y después hemos conversado telefónicamente en esa reunión, de alguna forma sobrevoló el tema y se habló en esta de las fotos. Y yo creo que él entiende, pero además no hay mucho... se entienda o no se entienda, va a tener que funcionar así, porque no va a haber chances de que en la oposición se fije una postura única y si no están de acuerdo, se fije una postura. Y si no están de acuerdo el resto, las contradicciones van a aparecer inmediatamente. Y eso es clave... Ya aparecieron las contradicciones. Bueno, aparecieron... Porque, por ejemplo, a ver, quería agregar un dato. Tenemos dos fotos para compartir, pero aparte un datito chiquito. El radicalismo a Macri, extraoficialmente, le venía pidiendo una interna presidencial. Después, eso fue rechazado. Bueno, le venía pidiendo una interna, que se fijara el tema de las tarifas, que recorría el territorio. Lo que pidió el radicalismo, finalmente, yo creo que a esta altura se puede decir, tenía razón el radicalismo. Bueno, pensemos, si vamos hacia atrás, en el caso de Aranguren, por ejemplo, que el radicalismo pedía la renuncia a Aranguren. Estamos hablando... A comienzo de todo. A comienzo de la gestión. Pero hay dos fotos muy interesantes. Dale, a ver. La primera, la de Vidal y la Reta, que se mueven en tándem. A ver, hay gente que está mirando a la Reta como probable candidato a presidente en 2023. Él no lo va a decir nunca, pero él quiere ser candidato a presidente. ¿Qué va a hacer ahora? Se va a correr un poquito. Va a formar parte de esta mesa de discusión política y va a esperar cómo evoluciona la imagen de Mauricio Macri. Si Macri sigue en política, como todo indica, porque él no se va a ir a la casa, ese es un dato nuevo también, porque Macri en algún momento se especuló que él dejaba la política. Bueno, la Reta va a esperar un tiempo, pero el sueño presidencial no lo abandona. Y se mueve en tándem con Vidal, que es la principal referente de la provincia de Buenos Aires, del macrismo. Pero hay una foto de Maxi Ferraro, que por ahí para el público masivo no es una persona muy conocida. Es el hombre más cercano a Elisa Carrió. Y acá marca un punto también, porque Carrió es una persona que fundó, cambiemos y hoy dijo, me voy a jubilar. Pero ¿sabes qué? Carrió no se jubila, por lo menos va a estar detrás de todas las decisiones de esa mesa política para ver cómo evoluciona el armado opositor y además va a ser un reaseguro, ella dice, para perseguir las causas de corrupción. ¿Cómo se imagina, Cornejo? Gracias, Santi. Excelente. ¿Cómo se imagina, Cornejo, el rol de la oposición en un gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández? Bueno, primero que creo que no sobra a nadie, así que no hay que expulsar ni correr a nadie, absolutamente a nadie. Vale para los principales dirigentes de Cambiemos Hoy en el Oficialismo o de Juntos por el Cambio. Me lo imagino, en primer lugar, en un rol de oposición, en un rol claro de oposición y claramente en un rol de buscar acuerdos económicos, sociales. Yo creo que tenemos que estar predispuestos a acordar la situación argentina, requiere acuerdo, requiere acuerdo. Tenemos que estar abiertos. Esos acuerdos deben ser claros y solventes técnicamente. Es decir, lo que se vote en el Parlamento tiene que estar perfectamente definido. Sí creo que hay que, el límite de esos acuerdos es preservar las libertades individuales, el sistema republicano, que el peronismo barra kirchnerismo tiene malos antecedentes en esta materia. Y creo que ahí no se puede transar ni en un milímetro en normas claves, en instituciones claves que tengan que ver con independencia del poder judicial, con la libertad de prensa, con todas las libertades, creo que tenemos que ser exterminantes, categóricos, y no hay la más mínima transacción o acuerdo en ese sentido. En materia económica y social tenemos que estar abiertos a acuerdos, pero los acuerdos deben ser solventes técnicamente y deben propender a solucionar los problemas de la Argentina. Y creo que tenemos que hacerlo en el marco de los 119 diputados que tiene Cambiemos y del bloque de senadores que es numeroso, del radicalismo y del pro en senadores, también que tenemos que trabajar en esa dirección y que tenemos que procurar consensos en cada uno de estos temas. Y me parece que lo podemos lograr y la Argentina necesita ese equilibrio de fuerzas. Gracias, Cornejo, por haber venido. No, por favor. Alfredo Cornejo, uno de los referentes de la nueva oposición que se viene, ya está entrando Mario Pergolini a charlar con nosotros, pero antes, Lu, contame lo de los arrepentidos, lo venimos diciendo en este programa, es delicado, es peligroso porque hay un montón de gente que se arrepintió, que dio información, que le dio la posibilidad a los jueces y a los fiscales de acusar, de enjuiciar, de procesar, incluso de encarcelar a muchos exfuncionarios que ahora vuelven a ser gobierno y con todo derecho y con toda razón los arrepentidos dicen tengo miedo, pasa tranquilo Mario, no hay problema, los arrepentidos dicen tengo miedo porque ahora yo a las personas que acusé pueden ser los que decidan mi suerte. Lucía, contame, ¿qué está pasando con eso? Ahí está, desde ahí está bien, Diego, lo comentábamos hace unos jueves, muchos arrepentidos en causas de corrupción que se convirtieron en testigos protegidos, después del 27 de octubre comenzaron a llamar al Ministerio de Justicia y también a Comodoro Pi. ¿Qué plantearon? tienen miedo, tienen miedo de lo que va a pasar con ellos una vez que cambie el gobierno, ¿por qué? Porque este programa, mirá cuántos testigos protegidos hay en el país, 236, te doy un dato, allí tenés en causas de corrupción, 15 en causas de corrupción, solo 15. Se ríe Mario, tienes razón, yo pienso lo mismo, imaginate el arrepentido que cambie el gobierno, ¿cómo? ¿que ganó quién? Exactamente, están así todos. Pero vos me dijiste que eso no iba a pasar. Bueno, 236 en total, la mayoría de los arrepentidos y testigos, porque acá estamos hablando de testigos protegidos, son en causas de narcotráfico y trata de personas, 15 en casos de corrupción, pero estos 15 no son cualquiera, cualquier imputado procesado en una causa, estamos hablando de Alejandro Van der Broelle, de Laura Muñoz, su ex mujer, que es la que desató del escándalo conocido como el caso Chicone, Leonardo Farinia, que declaró en la causa de la Ruta del Dinero K, José López, ex funcionario de Cristina Kirchner y también Oscar Centeno, otro personaje de los cuadernos, que dieron origen a la causa de los cuadernos. ¿Cuál fue la principal queja? Porque, ¿qué es lo que sucedió? Mauricio Macri quiso firmar un decreto de necesidad de urgencia para que este programa que depende del Poder Ejecutivo pase a la órbita de la justicia. La justicia le dijo nosotros que no queremos. ¿Qué? Este programa no lo queremos. ¿Por qué? Mirá, acá tenés algunas quejas. Primero que consideran que un DNU no debería legislar en materia penal. Después, la incompatibilidad. ¿Qué es esto? Ellos dicen hay muchos testigos protegidos que están a disposición de los juzgados porque tienen dictadas diferentes medidas porque siguen siendo investigados. Dicen, ¿cómo vamos a protegerlos y nosotros mismos investigarlos? ¿Por qué? Porque este programa es confidencial. Pocas personas deben saber dónde viven. Hoy hablé en la radio con el juez Borinsky que es un juez que respeto muchísimo. Me da la sensación que la cámara al rechazar esto se está lavando las manos. Que no se quiere comprar un problema pero que no está dándose cuenta que más allá de los chistes y el humor con el que estamos tratando de llevar este tema adelante es grave porque hay gente que tiene miedo por su vida. Sí, de hecho uno de los llamados telefónicos al Ministerio de Justicia fue tenemos miedo queremos más seguridad. Es muy lógico. Es un programa que tiene una fuerza federal especial llamada Los Lobos que se dedica ¿qué? A protegerlos. Tienen teléfonos restringidos no se puede saber dónde viven y toda esta información cambiaría de órbita y es lo que no quieren y el gobierno Mauricio Macri dio marcha atrás con este decreto de necesidad y urgencia como Doropi sigue diciendo que no quiere este programa bajo su órbita. Mario, buenas noches. Gracias por venir. Además es argentina ¿en serio? Nadie sabe dónde estoy. No, bueno, además eso. Te estoy diciendo no, ¿qué tanto me ocultaron? Exacto, es que eso es lo que plantearon los arrepentidos también. Hoy lo hablamos con el juez Borinsky. Hay un montón que dicen para, para. Yo entiendo que legalmente esto no depende del Poder Ejecutivo que lo hizo bien fue el contador que después dijo yo me voy a Santa Cruz ya está. Bueno, ahí tenés un caso puntual un testigo arrepentido dijo yo no quiero ser más parte de este programa ya está. Me voy a Santa Cruz se sintió más seguro en Río Gallegos se sintió más seguro expuesto que cuidado que cuidado y aparte que en una ciudad donde finalmente él desnudó muchas maniobras. Te voy a hacer una pregunta bien fácil y poco amplia que a mí me hace mucho en la calle ¿cómo estás viendo a la Argentina? ¿Cómo la definirías? Si te pregunta alguien de afuera si tuvieras que explicarla ¿qué sentís que está pasando acá? Yo la verdad que no la veo muy distinta a los últimos te diría para decir un número grande 14, 15 años me parece que siempre es difícil que nunca nunca damos pasos que parezcan sólidos aún como pueblo nos comportamos en general vamos para un lado la misma gente que votó de una forma después dice bueno ahora podemos ir para el otro somos muy poco consistentes así también es lo que elegimos no se puede programar a largo desde desde que yo trabajaba creo que con Alfonsín del 83 en 40 años no siento que hayamos dado tres pasos serios en algo no hay nada en donde vos podés decir se avanzó acá y después hizo esto y después hizo esto tendremos cuanto mucho en algunas cosas dos pasos bien dados y así y así no se camina así das dos pasos nada más y a dos pasos no llegas a ningún lado me acordás de una frase espectacular que escuché hace poco que es que Argentina te vas dos semanas de Argentina y cambió todo ahora te vas 20 años y no cambió nada esa es la sensación ¿no? sí, porque la verdad que seguimos teniendo una creencia sobre nosotros de que vamos a salir y que tenemos convicción y que cada vez hacemos y la verdad que no yo no siento eso no siento eso incluso con las grandes esperanzas que podemos tener en las nuevas generaciones con los grandes cambios sociales que están dándose muchos de los cambios sociales que se están discutiendo en la Argentina que proponen nuestros millennials si querés poner la verdad que son bandera social en otras partes del mundo pero hay en otras en que no se entiende que no se entiende la verdad que es raro yo siempre digo yo manejo yo he fundado mis propias empresas creo que desde que tengo 22, 23 años porque me gustaba por necesidades lo que sea la verdad que siempre pensé que lo que había sufrido mi papá con el Rodrigazo las indexaciones o los que había yo creo que no no iba a pasar muy seguido me acuerdo del 2001 con cuatro cabezas lo que habíamos sufrido y uno piensa que no va a volver a pasar y vuelve a pasar y vuelve a pasar y es una película es una película rara porque acostumbrarse es re loco hablar con un extranjero y decir no, no aumentó un 20% todo y reírte y el país sigue ahora aumentó un 40% todo y que sean ya cosas naturales que que todo sea natural que vivir en este caos sea natural entonces como ve la Argentina la verdad que me encantaría decir que estamos mejor que a veces elegimos pero yo creo que en el fondo es tonto pensar así seguimos creyendo y no lo digo yo sigo trabajando en este país y tengo empresas en este país tengo trabajo con gente pero seguimos creyendo ciertas cosas que no somos que no somos ¿no? ah, al argentino se lo busca porque viste es un tipo ah, estamos buscando todo el tiempo se llegó a Marte ¿dónde está el argentino? es un pobre muchacho la verdad la verdad que cuesta mucho entonces siempre estamos creyendo que somos algo que no somos entonces faltaría que alguien nos diga a mí, para mi forma de verlo no tienen por qué coincidir ¿no? pero que alguien nos diga no, miren, no son esto a lo mejor lo hubiesen sido no lo son y es un buen punto de inicio para tratar de serlo en algún momento ¿no? sí, porque qué mejor decir bueno, soy esto ok, soy esto con las pocas cosas buenas o muchas que tengamos ¿no? ¿qué te pasa con el nuevo gobierno? ¿tenés relación? ¿no tenés relación? ¿te da esperanza? ¿te genera dudas? yo intento no tener relaciones directas con los gobiernos o con la política me cuesta en algunas cosas me cuesta termino termino yendo con los distintos gobiernos o a casa de gobierno charlando me gusta me gusta estar al tanto una de las empresas en las que trabajo trabaja en entornos públicos entonces suelo estar pero prefiero tomar distancia y poder hacerlo desde otro lado con respecto al futuro espero que vaya súper bien la verdad lo espero creo que igual que estos primeros días me confunden un poco ¿no? ustedes un poquito recién lo venían diciendo me confunden un poco ¿no? creo que estamos preocupados en demostrar ciertas cosas en decir nosotros somos esto yo hablo con tal no hablo con el otro señor presidente un presidente que se está yendo que casi ya no está que yo estaría haciendo lo mismo ¿no? sacá un comunicado sacalo vos pero yo preside y perdón que no sé me parece que que estamos perdiendo tiempo que tenemos grandes urgencias no tendríamos que estar viendo si va con quien charla a ver o juntarse y emocionarse está bien tener protagonismo creo que la región está muy convulsionada creo que no esperábamos una región tan convulsionada hasta es loco parece que los civilizados somos nosotros en la región ¿no? de hecho Alberto Fernández uno de los objetivos hoy es ser el líder de la región ¿no? de una región que está confundida porque tampoco hay un reclamo si bien creo que entendemos cuál es el reclamo no está en claro exactamente que haciendo tales o tales cosas esto vaya a funcionar ¿no? con los jóvenes con un alto protagonismo con las redes trabajando a full con una política que no mira esas redes vos estás laburando mucho en redes ¿qué te parece esta idea que tuvo el gobierno bueno que finalmente en las PASO claramente no le funcionó de meter toda la comunicación política a través de las redes sociales y de la métrica de redes y dejar de lado muy de lado ha quedado claro con el resultado de las generales la política del territorio la del contacto la del cara a cara se le criticó mucho eso al gobierno pura red y sino política también hay una una mirada endemonizada con respecto a todo eso y también se cree que influye mucho más de lo que en realidad está creciendo cuando uno dice mira solamente el 62% del país tiene Whatsapp dicen ¿cómo? hay gente que no tiene Whatsapp porque acá hay uno ¿no? pero vos no tenés Whatsapp es un delirio genial te habla con mensaje de texto pero vení te manda mensaje de texto sí ¿por qué no tenés Whatsapp? la verdad que no necesito tener una comunicación eterna con nadie no necesito estar en una charla abierta con 70 personas que nunca se terminan incluso con la gente que trabaja todos los que trabajan conmigo te lo pueden decir nadie les paga para que trabajen después del trabajo no hay ninguna urgencia nunca hay nada demasiado grave como para que estemos charlando todo el tiempo sobre un tema es una decisión personal no tecnológica es de no tengo barrio estar todo el día conectado Whatsapp cuando me dicen sos tan tecnológico no tenés esto son herramientas no usás las herramientas que necesitas yo necesito estar hiper comunicado y la verdad lo malo me lo he enterado lo bueno me lo he enterado mis hijos cuando se quieren comunicar conmigo lo hacen todos nos encontramos hay como una creencia de que esta hiper conectividad es mejor es mejor es como la gente que cree que un trend topic en twitter es uuuh estás prendido fuego estás renombrado igual le hablas con un montón de gente y dicen no la verdad ni me enteré que esto pasó no hoy en día un trend topic se hace con 70 tweets bien puestos en dos minutos claro porque trend topic lo que genera es no solo cantidad sino al mismo tiempo simultaneidad de tweets entonces por ahí con poquitos tweets rápido todos juntos hay un laburo todo el tiempo de no te vamos a meter un trend topic te metemos la discusión que los trolls tengo un montón de gente en un sistema la verdad que ni trabaja tanto así y está comprobado que tampoco influye tanto en las decisiones que somos mucho más primarios en ese sentido gran parte de la gente honesto que fue un hecho muy extremo en las últimas elecciones pero decide casi muy sobre la hora y no le está dando 2 millones de personas que cambiaron su decisión o que terminaron votando a Mauricio Macri en octubre y no lo habían votado en agosto 2 millones de personas con la economía peor con la economía mucho peor sí bueno eso es lo que hay que entender me parece que está bien que los gobiernos entiendan que hay una comunicación que se puede hacer más precisa estamos en una época en donde no hay que gritar hay que susurrar porque realmente eso lo hacen las marcas ya no necesitamos pegar grandes gritos a ver quiénes nos escuchan nosotros ya podemos y cuando digo nosotros digo todos podemos ir precisamente edades en niveles socioeconómicos la verdad hoy lo podemos hacer el problema es que no son herramientas que podemos controlar demasiado lo cual nos saca un poco de poder hace un año y medio atrás me acuerdo Facebook cambia un algoritmo y eso hizo que casi todos los .com de noticias pierdan el 60% de usuarios que no han recuperado todavía fue muy impresionante y también se está volviendo muy monopólico claro viene de Facebook claro quiero hacer con Mario Pergolini un repaso general de temas y vamos a recurrir a una muy novedosa herramienta que es el ping pong tenemos tenemos alguna foto ya somos grandes pero seguimos ya somos grandes pero seguimos con la de viejos ok muy bien no pero porque porque nos permite nos permite charlar rapidito y cortito de algunas cosas y expresarla en fotos algunas ya hemos mencionado podemos pasarla rápido si es que querés agregar algo simplemente de lo que venía vamos en orden vamos poniendo la primera que es Mauricio Macri el presidente todavía en funciones el presidente de Argentina hasta el 10 de diciembre ¿qué te pasa con Macri? ¿tenés una relación? ¿tuviste un diálogo? bueno ahora vamos a hablar de boca he tenido relación con casi todo la verdad que sí indudablemente lo conozco lo conozco mucho antes ese presidente yo creo que fue una oportunidad perdida no no supieron escuchar no yo lo he contado en este mismo canal no sé si pecaron de soberbios si pensar que si le hacemos caso a los que siempre hablaron y cometieron errores vamos a hacer lo mismo vamos con nuestro proyecto no es un país que que se pueda gobernar solo es un país que necesita acuerdos todo el tiempo y necesitamos yo creo que por estas faltas de acuerdos estamos todos están de un lado nunca tenemos algo en común para dialogar me parece que cometieron ese pecado y lo pagó lo pagó en las últimas elecciones no sé que hubiese pasado a ver si se hubiese ganado incluso porque me parece que le pasaría lo que le está pasando a la región que elige gente que a los tres meses ya están hartos y arman porque enseguida se quejan de lo mismo que han elegido vamos con la próxima no lo hemos hablado todavía concretamente Cristina Kirchner es parte de la fórmula es parte del nuevo gobierno no se sabe con cuánta incidencia con cuarta importancia yo creo que pensar que Cristina no tiene incidencia es o no conocerla o no haber leído historia de los últimos 15 años no es una persona que no es una tibia yo creo que gran parte de la gente que la quiere la quiere porque no es una tibia gran parte de la gente que la odia es porque no es una tibia es una persona que ¿Pensás que va a influir directamente sobre Fernández? No puede no influir no puede influir porque hasta Fernández lo sabe si Fernández no sabe esto estamos en un quilombo muy grande ¿Y eso puede colisionar en algún punto? ¿Puede complicar la gobernabilidad? Todos tuvimos padres me parece que va a ser medio así a veces va a mandar un poco más mamá un poco más papá yo creo que ella también en este momento tiene otros problemas que la tienen como un poco y me parece que está que es mucho más fuerte de lo que nosotros pensábamos esto de que tenga que ir tanto a Cuba lo de la hija me parece que me parece un detalle importante me parece que es un detalle importante y también que ella sea vicepresidenta y no presidenta me parece que eso tiene que ver va a decir sí porque también creo que en la provincia de Buenos Aires tiene una presencia muy fuerte la foto de quienes suben al escenario cuando van a Fernández y la otra foto que tiene que ir a buscar a Tucumán marca claramente cada uno pero indudablemente veamos la primera foto no veamos la segunda porque la segunda no pude hacerlo antes entonces si ya ganando no puedo ni siquiera decir quién sube al escenario todo eso es como una muestra clara de yo entiendo que vos acaso es la que más me parece que es una imagen bastante clara es bastante contundente un actor nuevo que apareció hace poco en la política que también ha sido protagonista de todos estos últimos tiempos es Juan Grabois que ahora está enojado con Alberto tiene tiene algunos chispazos parece que juegan juntos después parece que no sí no 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 Grabois barra movimientos sociales no 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 me parece que en toda película hay actores principales actores secundarios y otros que están entrando y saliendo me parece que por el momento de reparto está en el reparto pero no lo quiero decir por favor no lo digo despectivamente le han dado participación sí sí le han dado participación bueno fue el primero que acompañó a Cristina cuando ella iba a Comodoro Pino pero yo coincido que más allá yo coincido perdón que eso es algo que él buscó pero que después los actores más importantes de los protagonistas lo fueron criticando pensé que nunca entra en el completo de la película es como un nuevo Delía bueno ok va a estar con sí un poco indudablemente un poco más formado un tipo con ideas a lo mejor más radicales en el sentido no político de la palabra pero me parece que es alguien que necesario para el momento es como bueno es nuestra voz crítica él no va a ser consecuente con nosotros me parece que aún no ha logrado tener un peso real puede hacer sus lo digo con todo respeto hay gente que lo apoya me parecen más escaramuzas momentáneamente que otra cosa interesante lo que nos está contando Mario después de la pausa seguimos con este repaso de nombres me quiero meter también en boca me quiero seguir metiendo en la política por ejemplo le vamos a preguntar por Riquelme que opina de Juan Román Riquelme Mario Pergolini le vamos a preguntar por Carlitos Tevez también un referente ídolo de boca que sigue no sigue qué pasa con Carlitos en el plantel le vamos a preguntar también por Marcelo Tinelli no como esa vieja rivalidad televisiva sino como posible parte del gobierno de Alberto Fernández va a haber un acto mañana importante de hambre serio el dijo que quiere ayudar a Alberto va a participar y dijo que quiere ser funcionario después de la pausa con Mario Pergolini quedate Prevención Retiro es prever tu futuro ahora los más exquisitos y auténticos sabores te esperan en cada rincón despertás tus sentidos venite a San Juan Borges y Cortázar vivieron aquí hoy como un imán congrega jóvenes escritores músicos cineastas y artistas Palermo un barrio que crece y nunca descansa y ahora con la nueva sucursal Bulnes de Adrián Mercado tenés 25% de descuento en supermercados pedí la tuya online Banco Ciudad te quiere ver crecer Grupo Newsan líder en la fabricación comercialización y distribución de electrodomésticos El Mirasol del Puerto Avenida Alicia Moró de Justo 202 Puerto Madero Enel Generación Costanera la central térmica más grande de Argentina donde producimos energía para vos Latam y vos juntos más lejos Volkswagen Grupo Argentina No, no, yo digo tanto tiempo con el teléfono mío en la mano de otro yo no me animaría nunca Ya se bloqueó igual Ya se bloqueó No, no tiene bloqueo No tiene WhatsApp No tiene bloqueo Entrega el celular No usa Guadán Delirio Mario, vamos con Román Riquelme a ver la nueva foto una figura fundamental para todos nosotros los hinchas de Boca pero que dijo algo importante dijo si hay unidad yo soy presidente soy lo que quieran ¿Hay unidad o no hay unidad? ¿Puede haber unidad en Boca? Primero, Román es el 8 de diciembre nos presentamos a la elección Román en cualquier encuesta que haga seria Román la gente decide yo votaría tal y si Román dice tal voto lo que dice Román y si Román está en la lista voy a la lista que está impresionante es un tipo que tiene empatía lo queremos es realmente uno de los ídolos indiscutivos hiper auténticos indiscutivos que tiene vos a lo mejor no lo logró Carlos no, no ni Maradona Maradona me ha discutido ¿Sabes a quién me hace acordar? a Bochini lo que Bochini genera en Independiente totalmente totalmente entonces cuando él habla me parece que él es muy cuidadosa más allá de muy hábil es una persona por lo menos declarando es muy inteligente la otra vez me parece que cuando que dio una utopía en esto de en dejar claro el mensaje que tenemos que estar todos unidos creo que lo entiende un poco porque a lo mejor estamos enviciados de la política nacional de decir bueno esto no es el club atlético oficialista o club atlético opositor yo creo que en un club todos antes que nada todos todos los que participamos en la elección de Boca estoy convencido queremos a Boca Juniors estoy seguro no hay nadie que está ahí por otra cosa o por tibio nada todos los queremos y todos los queremos porque tenemos distintas formas de ver qué queremos por Boca Juniors qué tipo de identidad queremos qué tipo de estadio queremos qué tipo de club atlético qué club social queremos ¿no? que otros lo van a hacer distinto entonces lo que Román quiere hacer es como se llama perdón me reí porque justo estaba hasta sí, sí, estaba haciendo así me llamó la atención lo que Román me parece que es un poco imposible en este juego porque primero no estamos buscando poder por buscar poder sino porque creemos que por lo menos en mi caso con Ameal creemos que le podemos dar al club recuperar algo que lo ha perdido que creemos que lo pueden hacer y que Román diga bueno, júntense y si quieren yo los lidero es no pasa no, no va a pasar a pesar de que yo creo que a los socios le preguntan dirían sí, queremos yo lo he dicho varias veces a mí me parece que Román gran jugador debería al igual que yo y otros también hacer un paso previo antes de llevar la dirección del país que es casi como el país es la mitad más una del país no le está yendo muy bien tampoco bueno, para no metas el fútbol este es un programa tranquilo pero puede ser que no le esté yendo bien y hay que cambiarlo eso hay que cambiarlo eso también hay que evaluar no está yendo bien a lo mejor en el último gran logro deportivo no lo llegamos a tener y es confuso y tenemos muchos jugadores y quien está en el oficialismo lo único que habla es de dinero tenemos mucha plata y decir bueno, ¿y para qué queremos plata si no va el socio? si no hay infraestructura o sea, si no somos una sociedad anónima no, no, no vamos ni siquiera nos beneficiamos por tener dinero y River está casi quebrado con permiso, señor Donofrio lo dijo, dijo tengo que vender un jugador dijo uno y alguna copa, ¿no? también ya que ya que alguna la compras bueno uy, qué polémico pero no, no, no digo alguna fundamentación no, no chiste de chicana de fútbol de chicana de fútbol no, por supuesto hablando de eso para, hablando de empresarios en el fútbol de política de todo junto Marcelo Tinelli Marcelo Tinelli también no es presidente de San Lorenzo pero tiene un rol activo quiso ser presidente de la AFA en algún momento quiso ser gobernador presidente y sin duda su paso por San Lorenzo no pasa ya desapercibido lo que ha hecho en infraestructura tanto Lámez como él es un cambio cualquiera de San Lorenzo el otro día justo le charlamos por ese tema lo escuché declarar que decía la gente está enojada ahora porque nos va mal y dicen que nos tenemos que ir todos y habló con sinceridad y claro y dijo pero esto no va a ser igual y es cierto San Lorenzo no es igual después ¿te gusta lo que hizo Tinelli en San Lorenzo? creo que hizo y que gestionó que algunas cosas le salieron mejor y que otras peor que se comió el 38 a 38 en donde indudablemente quedó claro que él ahí no era el outsider que puede ser todo lo que voy a tener que aprender yo y aprovecho un poco la experiencia de él pero no hay duda que es un tipo que le gusta gestionar ya hizo la plata ya fue famoso más famoso no puede ser ¿qué te pasa con esto de que dice que mañana va a haber un acto importante esto de Hambre Cero que va a ser parte de esta mesa social anti-hambre escuchamos Hambre Cero pero yo creo que es una persona que está en otra etapa de su vida que ya probó lo que es fue la persona más popular más más conocida de los últimos años de los medios en la Argentina yo creo que tiene ganas de probar en otro lado creo que ya probó una forma de poder y no el poder por decir así de alguien que está buscando poder para hacer cosas pero creo que es un tipo que bueno que tiene que hacer otras cosas todavía es muy joven por lo menos para encarar esta etapa adulta que tiene de su última adulta de su vida es una persona que tendrá 57 58 años creo que tiene para hacer cosas 59 59 ya como rápido voy a saltar 59 años puede ser mi papá pero yo creo que siempre tiene esto de querer hacer cosas ¿no? y te sorprendió que fuera con Alberto el acercamiento político a mí particularmente me asombra que quiera hacer política ¿sí? porque todos los que estamos en medio y habiendo sido una persona con influencia y haber estado en momentos con varios presidentes recordemos que cuando Cristina en esto está terminada en la inauguración es un tipo que sabe de qué se trata y después de haber estado en el fútbol habiendo tenido esa experiencia casi para asustarse del empate de las manos mágicas delante de todos cámaras todos 38 38 que quiera seguir haciéndolo ¿no? y que lo encuentre en el peronismo porque es muy difícil entender hoy qué es peronismo ¿no? todos creo que entendemos que es un lugar en donde hay que estar si quiere estar en el poder pero me llama la atención que quiera meterse más en esto lo cual tenemos que creerlo que tiene ganas de gestionar que tiene ganas de aprender me parece bueno viste que antes decían tiene que ser gobernador y yo decía ¿por qué no aprende? lo mismo que le decimos con Romano ¿por qué primero no pasos previos? a lo mejor estos acercamientos ¿quién le dice? a lo mejor tenemos un gran dirigente un gran gran dirigente político con ideas un poco más claras y más transparentes para los tal vez dentro de cuatro años dentro de ocho yo creo que es viable no sé en lo que va a terminar a lo mejor sí a lo mejor no pero bueno pero el tipo es sincero para mí está súper bien Mario Pergolini creo que yo no entiendo por qué no entiendo porque gracias Mario por haber estado nos copamos hablando con Mario Pergolini y se terminó el programa se terminó directamente el programa me quedó un corte adentro suerte que la noche se la dería no vamos a tomar helado ahora con Pergolini con Pagano con devolver el teléfono nos estamos retirando señores se quedan ustedes con La Rosca programa imperdible gracias Mario de nuevo por haber estado acá nos vemos el jueves que viene a las 22 horas chau activamos Vistar Play es gratis ¿sabías que en la ciudad contás con 14 polideportivos con más de 68 actividades gratis para todas las edades? vamos Buenos Aires La Estampa Restaurante Italiano Vivir mejor es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Todos los días tenemos una oferta diferente por 249 pesos para que sigas disfrutando lo que más te gusta Diputados Argentina Juntos construimos democracia Grupo Insud Alentamos la vida www.grupoinsud.com Chevrolet Find New Roads Grupo Petersen Desde 1920 Construyendo el país Frecuence Candidada Subtitulado Subtitulado Brasil Filmo Mira Climbo ز Mil Roads